¿Qué opinas de la gente que dice que Dragon Ball no tiene historia? Hombre, obviamente Dragon Ball tiene una historia, una historia además muy extensa. Es verdad que tiene una estructura cíclica de enemigos, de villanos poderosos que van apareciendo y los protagonistas tienen que ir haciéndose más poderosos para derrotarles, pero bueno, es la estructura en general de cualquier sonen. Pero decir que Dragon Ball no tiene historia es ridículo. Tiene 40 años de historia, pero sí es verdad que Dragon Ball tiene mucha más historia de lore a sus espaldas, de productos oficiales y de historias que se han contado en entrevistas que la propia historia que nos plantean en el manga o en el anime. También vamos a ser realistas, Dragon Ball no tiene una historia súper compleja, no lo es. Es una historia sencilla de personajes simples, sencillos y que van teniendo objetivos y que se van cumpliendo. Pero es que la historia de Dragon Ball empieza hace cientos de miles de años o millones de años ya con la aparición del monstruo Boo, hasta la actualidad, incluso hasta el futuro si queremos coger Dragon Ball GT y demás, o incluso videojuegos. Dragon Ball abarca miles de millones de años. De verdad que hay periodos de muchos millones de años o de miles de años en los que no pasa nada o no tenemos constancia de que pase nada. Pero está desarrollado Dragon Ball a muchos niveles. Tienes las historias que ocurren dentro de la propia Tierra. Tienes las historias a nivel galáctico, a nivel universal, a historias que te cuentan lo que ocurre en el otro mundo. La historia que ocurre en el mundo de los dioses, historias que ocurren en el mundo de los demonios. Dragon Ball, pues tiene muchas capas. Así que no. Los que dicen que Dragon Ball no tiene historia, o se están expresando mal porque quieran decirle que no tiene una historia muy compleja que eso, pues bueno, eso te lo compro o simplemente quieren denostar a Dragon Ball porque le tienen manía, ¿no? Y ya está. Y quiero agradecer personalmente a Benjamin Llanos, a Chino, a Xavier Ortega, a Wilson Gillen, a Escanore, a López Quintero, a Jonathan Rojas Corea y a Rafael Diezka por su apoyo a este canal al ser miembros.